Verán ustedes que los médicos forenses, los que pertenecen al Estado, que son los miembros del Instituto de Medicina Legal y Toxicológico de Madrid, que no los contratamos las partes, los que trabajan para la Administración de Justicia, ninguno dice que tenga las órbitas rotas. Es más, y con esto concluyo. Verán ustedes qué detalle que nos lleva a concluir, en nuestro escrito lo que concluye. Hay una conclusión del primer Instituto de Madrid de Ciencias Forenses, del estudio de los restos óseos, que concluye lo siguiente. Todas las fracturas que tiene esta señora en cara y en costillas, todas se produjeron en un intervalo de tiempo que bien pudo ser. Antes de morir o incluso días, horas o días después de morir. Cuando vean ustedes la forma en la que se produjo el traslado y la sepultura, como le dio sepulto el entierro de esta mujer, en las circunstancias y condiciones que se trasladó a esta mujer, en una pala de un tractor por el campo, campo a través, como para que nos entendamos todos, un cuerpo inerte con la amortiguación de un tractor, en la pala del tractor desde el cortijo. Ya digo, no por caminos, por el suelo agreste de una dehesa hasta llegar al sitio, más después de sepultarla y echarle dos o tres mil kilos de tierra y piedras que se van a ver del volumen que se le echaron, pretender, por el solo hecho de que son acusaciones, imputar que esas fracturas se produjeron en vida, es igual que suponer que todas se produjeron ya fallecidas, como dicen los técnicos no sospechosos de parcialidad del Instituto de Ciencias Forenses de Madrid, que se pudieron producir ya fallecidas estas señoras, por ciertas labores de enterramiento y demás. Gracias.